¡Epa! Para que adoremos al niño Jesús, para que adoremos al niño Jesús. Cristo que nos guía con su Espíritu, Cristo que nos guía con su Espíritu. Ya levántate y prende la luz, ya levántate y prende la luz. ¡Ay, levántate y prende la luz! Para que adoremos al niño Jesús, para que adoremos al niño Jesús. Y hoy con mucha fe y mucha Cristo, y hoy con mucha fe y mucha Cristo. Ya levántate y prende la luz, ya levántate y prende la luz. ¡Ay, levántate y prende la luz! ¡Ay, levántate y prende la luz! ¡Para que adoremos al niño Jesús! ¡Para que adoremos al niño Jesús! ¡Epa! ¡Ahora Rey del Rey! ¡Eresador de toda la malza! ¡Ahora que da alguien! ¡Vamos! ¡Que viste mi Jesús! ¡Y solo me sofrece con ahí, le pongan ahí! ¡Eso de Marú! ¡Epa! ¡Eso de sujero! ¡Vamos, vamos! ¡Me encanta! ¡Eje! ¡Y levántate, hermano! ¡Levántate si estás sentado en la silla! ¡Levántate! ¡Porque esto sería el gozo y la victoria! ¡Mirad que todo el que está gozando! ¡Un grito de júmero! ¡Un grito de júmero! ¡Bien! ¡Bien! ¡¡Que respira la júmero! ¡Y como que hizo el gol? ¡Vamos! 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 ¡Hanrewándote! ¡Y ven de la luz! ¡Y al levántate! ¡Y ven de la luz! ¡Para que adoremos al niño Jesús! ¡Para que adoremos al niño Jesús! ¡Quiero ser ejemplo de cajuventud! ¡Quiero ser ejemplo de cajuventud! y ahí levántate y prende la luz, para que adoremos al niño Jesús. Quisieras saber lo que sientes tú, para que le adoremos al niño Jesús, para que adoremos al niño Jesús. Ay, levántate y prende la luz, para que adoremos al niño Jesús. Y alumbra mi vida, el niño Jesús, y alumbra mi vida, el oído Jesús. Y ahí levántate y prende la luz, para que adoremos al niño Jesús. Y ahora me despido, escuchándome bien, y ahora me despido, escuchándome bien, y ahí levántate y prende la luz, para que adoremos al niño Jesús. Para que adoremos al niño Jesús.